respecto a esta comercializadora. Tienen restricción vehicular dos veces a la semana y son altamente contaminantes. Hablamos de los autos no catalíticos que aún circulan por Santiago. Expertos proponen crear planes de retiro para que estos vehículos que hoy emiten gases tóxicos puedan ser reemplazados de manera definitiva. Se ven de lejos porque suelen romper el tradicional paisaje de las calles. Son los autos viejos, anteriores al año 92, que tienen restricción vehicular y que son verdaderas chimeneas ambulantes. Encontrar uno no es tarea fácil porque el parque vehicular de Santiago es uno de los más modernos de Latinoamérica. Parte viento. Todo ideólico, si es lo que es la redición técnica o no, es que ya lo están molestando mucho. De por sí cuesta mucho sacarla. Legal, cuesta mucho. La pereta está como nueva para ustedes, ¿no? Para mí sí, porque a mí me sirve. Yo tengo que andar con ella porque es la única que tengo. Esta camioneta Chevrolet se luce en la feria. Es de 1980 y como todos los vehículos no catalíticos, debe someterse a revisión de gases tres veces al año. Del millón 600 mil autos que circulan por Santiago, solo 60 mil son considerados contaminantes. Y como a diario casi la mitad tiene restricción, son un problema cada vez menor. No obstante que se ha reducido la cantidad de vehículos no catalíticos en el transcurso del tiempo, su aporte a la contaminación sigue siendo proporcionalmente al vehículo catalítico mayor. Diez veces un vehículo catalítico, o sea, diez veces un vehículo no catalítico por cada vehículo catalítico. Hoy los autos inciden en un tercio de la contaminación de Santiago. Y pedazas estrictas para controlar la opacidad de los gases, los autos viejos siguen en la mira debido a la toxicidad de sus emisiones. No tienen ningún sistema de restricción de emisiones, por lo tanto emiten más de varios contaminantes. Carbón elemental, carbón orgánico y material particulado. La restricción tiene el efecto de disminuir la cantidad de autos. Y la disminución de la cantidad de autos significa que disminuye las emisiones, por ejemplo, de los frenos, las emisiones debidas al desgaste neumático, las emisiones debido a la resuspensión de polvo. ¿Y tú eres consciente de que tu auto contamina harto, sí? Mira, si están buenos, no contaminan mucho. Casi nada, contaminan menos que un catalítico de repente. En Estados Unidos, el gobierno lanzó programas económicos que pretenden sacar de circulación a los contaminantes. Algo similar a lo que proponen en Chile para tener en las calles solo autos con sello verde. Creo que falta es hacer un programa de recambio de los vehículos más sucios en general, tanto diésel como no catalíticos y como catalíticos, de manera que entren con tecnología cada vez más limpia. Los vehículos más nuevos son mucho más limpios, 200 veces más limpios que uno hace 15 años. Pese a que no existen incentivos para cambiar los autos no catalíticos, lo cierto es que el mayor poder adquisitivo y también la conciencia ambiental han provocado que hoy 7 de cada 10 autos que circulan por Santiago hayan sido fabricados hace menos de una década. El escenario del Teatro Municipal de Río de Janeiro recibió al Papa esta mañana en un auditorio colmado de funcionarios.